El tema de discapacidad sigue siendo un tema invisibilizado desde el punto de vista de los legisladores y de las políticas públicas y de quienes toman las decisiones, todavía sigue siendo un tema no comprendido completamente, invisibilizado, se naturaliza su postergación, es decir, se considera natural de ejemplo para después, pongámoslo en otro ámbito, entonces es un tema cultural que todavía no nos supera, hay un estigma cultural que todavía está arraigado en Chile y que sigue visibilizando a las personas con discapacidad como dependientes a objetos de caridad pública y privada o dependientes de sus familias y las políticas públicas no se dirigen a nosotros como sujetos de derechos, sino a las familias o a las personas que supuestamente son cuidadoras de personas con discapacidad. No, a las personas con discapacidad como sujetas activas de derechos.